Aquí tenemos una Wackret Año 1999 Sus medidas son 16 x 76 Esta forrada del exterior de madera Vamos a pasar al interior Tres recámaras, dos baños Aquí encontramos que viene siendo esto La sala, sala comedor De este lado, donde está la carpeta Apreciamos que tiene sus ventilas en el piso Las ventanas son sencillas, de pulgada También tenemos acá que viene siendo el área de la cocina integral Esto viene siendo la cocina, está forrada en madera y fornica De este lado encontramos que el piso también es de linoleo No contiene su estufa ni su refrigerador Pasamos a lo que viene siendo el área de lavado Que está aquí enseguida Este es el área de lavado Aquí va la entrada de agua caliente y agua fría Esta es la unidad de aire acondicionado Esta es la recámara master Esta es lo que viene siendo la recámara master Esta forrada en alfombra también Tiene su closet amplio también Es una single wire Tenemos que la tina Contiene material de madera por fuera Y fornica de arriba Tenemos que tiene un lavabo de este lado Y de este otro lado también tiene otro Pasamos a lo que viene siendo el shower Este es el shower Pasamos a lo que viene siendo la taza de baño Esta es la taza de baño Vamos a pasar a lo que viene siendo las otras dos recámaras Y el baño que falta Es una single wire Aquí pasamos por la cocina Por la sala Este es el pasillo donde se encuentran las otras dos recámaras Aquí la tenemos, una de las recámaras También contiene sus ventilas en el piso Este es el área del closet Ahorita, precisamente, le están dando la limpieza A la mobile home Aquí tenemos la otra recámara Esta es la principal Aquí tiene también el closet Y por último vamos a pasar al baño Este es el baño Tiene su lavabo, su taza de baño, su tina Y eso sería todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!